En un operativo llevado a cabo por el cuerpo élite de la seccional de investigación criminal de Magdalena Medio en el barrio Carromuleros, se logró la captura de André Chávez, de 21 años de edad, quien era buscado por las autoridades mediante una orden de captura por delitos de amenazas y lesiones personales. La víctima de estos actos sería la señora Luz Ruiz, destacada líder social y representante activa de la comunidad LGTBIQ+, en el municipio de Puerto Boyacá. Al respecto, se refirió el teniente coronel Santiago Garavito. En el municipio de Puerto Boyacá se logra dar con la captura por orden judicial de un sujeto de 21 años de edad, los cuales venía agrediendo físicamente verbalmente a miembros de esta comunidad. Una vez conocido el hecho, una vez realizada la denuncia formal, se adelanta una articulación con la Fiscalía General para dar con la captura de este sujeto. Esta persona es capturada en el barrio Carromuleros del municipio de Puerto Boyacá. Con esto, invitamos a la comunidad a que nos informe de manera oportuna, clara y veraz cualquier tipo de hecho que los vulneren los derechos fundamentales de esta población. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentará cargos por delitos de lesiones personales y amenazas. En lo que va del año, se ha realizado un total de 100 capturas por el delito de lesiones personales en la zona del Magdalena Medio. ¡Gracias! ¡Gracias!